Ahora, ¿cómo hace la fuente para informarse? Entonces aquí decíamos que teníamos un primer elemento. Cuando la luz llega a este fototransistor, él comienza a conducir. Y ahora haga de cuenta de que esto es un reóstato. De hecho, en algún caso, en algunos casos, pudiéramos sustituir el fototransistor y poner un reóstato. Para sustituir temporalmente el fototransistor y ver cómo se comporta la fuente, cómo se comporta el circuito integrado. Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz, él va a hacerse más conductivo o menos resistivo, pudiéramos decirlo también. Haciendo que este voltaje de acá, que pone el integrado o que ponga la resistencia hacia el arreglo que mencionábamos, se reduzca o esté variando. Es la manera como él hace esta modulación acá, hace ese ajuste. Entonces, viene la parte de acá de cómo es que eso ocurre. O sea, cómo se hace el acople de esa información. Se van a necesitar o se usan otros elementos más. Otro de ellos, bueno, aquí tendríamos una resistencia que iría para el más B. Sí, se trae aquí. Esto se calcula para que llegue un voltaje que no supere el que soporta el diodo ley dentro del autoacoplador. Entonces, aquí se pone un VCC. Y esta terminal se lleva a un elemento muy importante que se conoce, ya sí es Tierra Fría, como IC de referencia. Cuya matrícula es muy conocida como 431, con la variante de letras TL, KIA, etcétera, etcétera. Entonces, un 431. Esto es un Zener. De hecho, de ahí su símbolo. Es un diodo Zener. Se le dice también programable. ¿Para dónde va esta línea? Esta línea va para un tercer elemento o grupo de componentes. ¿Para dónde va esto? Esto va para otro circuito o otra parte. Una tercera parte que forma parte de la cadena que se necesita para llevar la información. ¿En qué consiste? Algo muy sencillo. La podemos representar, sin lugar a equivocarnos, con dos resistencias. ¿Y esto a dónde se lleva? Esto se lleva al más B. ¿Qué es esto? Esto lo debemos entender nosotros como lo que es. Si ya estudiamos electrónica básica y entendemos esto, esta configuración, esto es un divisor de voltaje resistivo. Resistivo porque es con resistencia, porque también lo hay con capacitores. Entonces, aquí tenemos los tres elementos clave para que el integrado se informe. Entonces, supongamos que aquí está el más B. Este divisor resistivo se calcula. Lo calcula el diseñador. No nosotros como reparadores. Es el diseñador de la fuente. Lo calcula por unos valores. Puede inclusive usar varias resistencias. En algunos casos puede que aquí lleve dos resistencias. Por el tema del voltaje. Si aquí van a ver 115 voltios, por ejemplo, pues las resistencias tienen un límite de voltaje y pudiera ser tal de que se salte de un extremo al otro. Entonces, para evitar eso, se ponen varias resistencias. Una, dos o tres. Ya aquí, como el voltaje está reducido, entonces no se requiere de tanto. Entonces, digamos que lo normal serían dos resistencias como R1 para la fórmula. ¿Sí? Y R2 solamente una. El punto es que esto es un voltaje que se va a llamar de referencia. Y de hecho es el que llega aquí al pin del 431, que también tiene ese mismo nombre. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, viene la parte interesante. Entonces, esto está calculado, le decía. Está calculado por el diseñador, por el ingeniero diseñador, para que normalmente, puede haber alguna variación. Normalmente, aquí, entregue 2.5 voltios. Eso es como lo típico, 2.5 voltios. Cuando esos 2.5 voltios llegan aquí a este pin, a esta terminal del TL431, es como si le dijera al TL431, Oye, te informo que la fuente está correcta. Hágame el favor y le dices eso al circuito oscilador. Entonces, ¿cómo se lo dice? Se lo dice mediante dejarle pasar cierta corriente para que se ilumine el diodo LED. El diodo LED se ilumina hasta cierto grado, a ver, leemos de un 50%. Y con eso, aquí, el fototransistor, digamos que conduce más o menos, como si el reo estatus fuera en la mitad del recorrido. Y con eso, el integrado interpreta de que es lo correcto. Este valor, oígase bien, ese valor del pin feedback, también lo determina o lo fija el diseñador, pero ya del circuito integrado. No el de la fuente, sino el del circuito integrado. Hablemos de que también sea 2.5 voltios. Pero eso no lo digo yo, esto es solamente un ejemplo. El que lo dice realmente es el fabricante del chip. Entonces, en otras palabras, si yo necesito saber cuál es el voltaje correcto de este pin, no se lo voy a consultar al fabricante del televisor. Quizás ni en el diagrama, porque el diagrama sí me dibuje. Los elementos rara vez me dicen cuánto es el voltaje. Yo se lo hago preguntar, es al que fabricó el chip. Él sí lo sabe y él me pasa ese dato de manera gratuita. Cuando yo digo cuánto es el voltaje normal, a que 2.5, listo. Si está en 2.5, está correcto. No tengo ningún problema. Si está por debajo, ya me está indicando que tengo un problema. Si está por encima, lo mismo. Porque por ahí es que él se informa y va a tener un comportamiento distinto. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Ya lo sabemos. Razónémoslo de esta manera. Supongamos que para 115 voltios el voltaje es de 2.5. Y esto va a ser todo normal, aquí 2.5. ¿Qué ocurriría? Oígase bien. ¿Qué ocurriría si este voltaje se baja a 100 voltios? Si este voltaje se baja a 100 voltios, ¿qué sería lo normal aquí? Que este voltaje también se baje. Este se baje. Entonces ya no va a tener 2.5, sino que va a tener es, pongamos 2 voltios, 2.0. Al tener 2.0 voltios, ¿qué va a pasar con el TL431? Si él está bien, le va a decir al octoacoplador, oye, dile al oscilador que el voltaje se bajó. Que aumente el ancho del pulso. Entonces se lo hace. Cuando lo hace, entonces aquí el voltaje vuelve a subir a 115. Aquí se ajusta a 2.50 y le dice nuevamente, ya se ajustó. Dile que se quede ahí. Que en ese ancho está correcto. Supongamos el caso contrario. El voltaje se eleva a 118 voltios. Entonces aquí ya no hay 2.5, sino que vamos a encontrar es, por decir algo, 3 voltios. 3.0 voltios. Entonces le va a decir al TL431, ojo, pilas, alerta, auxilio. Cuando se aumentó el voltaje, tenemos problemas, ajustalo, entonces pasa lo mismo. Reduce el ancho del pulso y se baja nuevamente a 115 voltios. Pero, ¿qué ocurriría si por alguna razón este le dice mentiras? Si el divisor de voltaje le dice mentiras al 431, él también le transmite esa misma información al octocoplador y al octocoplador al circuito de integrado. ¿Y el qué va a hacer? Él responde. Pero responde con un resultado que aquí va a ser distinto al normal. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que la fuente esté por encima o que esté por debajo. O inclusive, si el año es total, tanto de este como de este o de este, porque se pierde la cadena de comunicación. Si se daña el TL431, hasta ahí llega la información, no pasa, no le llega, el integrado va a tender a irse al 100%. Entonces ya su modulación va a ser al 100%. Y al ser al 100%, ¿qué voltaje me va a entregar la fuente? ¿Qué se imagina usted que va a ser al 100%? Ya no va a ser 115 voltios, sino van a ser 300. Porque si con el 50% entrega 115, con el otro 50 ya se sube a 300 voltios o a 200 y pico. Entonces es donde encontramos la fuente explotando los filtros o con los filtros explotados. Esta parte del divisor de voltaje es bueno que le preste buena atención si no lo has hecho, si no has estudiado. Le voy a dejar en la descripción del video los videos donde enseño el comportamiento del divisor de voltaje. Para que aprendas a comprobarlo, para que aprendas con la ayuda de una aplicación del celular, a darte cuenta cuál es el valor. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tengo el diagrama, tengo esta configuración, reconozco estas partes, pero yo no sé cuál es el voltaje que debe haber aquí. Yo sé que el 431 es 2.50, pero yo puedo averiguar aquí cuál es el valor correcto de ese divisor de voltaje tal como lo diseñó el ingeniero. Y puedo hacer el cálculo y que me diga ese divisor de voltaje con ese voltaje que tiene ese aumento con tanto voltaje debe entregar tanto. Es más, en un momento dado, que la fuente la tenga muerta y si yo sospecho que el problema es del divisor de voltaje, yo puedo hacer lo siguiente. Con una fuente externa aplicar un voltaje X cualquiera y hacer el cálculo y comprobarlo. Por decir algo, este divisor está para 115 voltios, ok, pero yo no tengo una fuente de 115 voltios, tengo esa una de 30. Bueno, aplico los 30 voltios aquí en el más B, o mejor hago el cálculo con mi aplicación de cuánto es el voltaje que me debe entregar aquí este divisor con esos valores que encuentro en el físicos reales en el divisor de voltaje. ¿Cuánto debe entregar ese divisor de voltaje si está bien con 30 voltios? Le dice tanto. Si está correcto, listo, descartado. Y lo puedes confirmar aplicando el voltaje y midiéndolo. Pero si el cálculo te dice que es X voltaje y te da distinto, entonces ya sabes que el problema es del divisor de voltaje. ¿Cuál de los dos lados está dañado? En el video le explico cómo encontrar cuál de los dos lados es. Si el problema no es del divisor, entonces ya el siguiente sospechoso sería el TL-431. ¿Cómo se comporta el TL-431? También es otro. Otros videos, otras videoclases, donde explico muy al detalle cómo lo chequeas, cómo saber incluso sin quitarlo del circuito. ¿Y qué pasaría entonces con el octocoplador? ¿Puedo probarlo ahí puesto? Claro. Midiendo voltajes es una manera. La otra sería simulando aquí lo que hace el TL-431. ¿Y la respuesta dónde la encuentro? Al otro lado. En el fototransistor. Todo esto ya lo puedo energizar con baterías o con fuentes externas y ponerlo a trabajar sin necesidad de correr riesgos teniendo toda la fuente alimentada. Así que entonces esto es parte de lo que continuaremos analizando en las siguientes videoclases.